Bienvenidos a este tutorial de cómo insertar y editar ecuaciones en Word Lo primero que debemos hacer es irnos a la pestaña insertar Buscamos el botón ecuaciones Damos clic En ecuación Inmediatamente nos sale un recuadro para escribir y editar nuestra ecuación Ahora crearemos una ecuación cuadrática como ésta Primero nos paramos en el cuadro donde dice escriba la fórmula y empezamos a escribir nuestra fórmula x es igual Ahora debemos insertar la fracción Para esto iremos al cuadro de herramientas y elegiremos la opción fracción Leímos esta Ahora escribimos la parte del numerador Para insertar el más o menos vamos a la opción de símbolos Entonces tenemos matemáticas Letras griegas Símbolos de letra Operadores Flechas Relaciones negadas Letras manuscritas Y geometría Para nuestro caso el más o menos lo encontraremos en la opción de matemáticas básicas Lo insertamos y continuamos Ahora insertamos un radical Luego tenemos que insertar un número elevado a un exponente Para eso nos vamos a la otra opción De índices Y elegimos este Copiamos el número Nos paramos en el exponente Y lo copiamos Seguimos copiando nuestra fórmula Y listo Word también cuenta con un listado de ecuaciones predefinidas para insertar rápidamente Insertemos el área de un círculo Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar las letras por los números Y quedan listas nuestras ecuaciones editadas Muchas gracias ¡Gracias!